Mi nombre es Rolando Vera, nací en la Ciudad de Cuenca en el año de 1965. Un día vino el entrenador Jorge Quille a formar la selección de niños que iban a representar en los Juegos Interescolares en la Ciudad de Cuenca. Me vieron tan chiquito, tan flaquito que realmente no fui tomado en cuenta para ser parte de una selección de la escuela. Mientras él seleccionaba yo en un descuido, me crucé a la fila de los chicos seleccionados. Si no hubiese hecho esta travesura de niño, no estaría a este momento hablando de deportes. Muchas de las veces yo creo que uno tiene que ir a buscar esa oportunidad y yo la busqué a través de esta travesura. Les voy a contar un poco de mi vida y la vida de Rolando Vera. Así que yo a Rolando le dije, piensa bien en mañana y dime si quieres estar conmigo, porque yo exijo bastante los entrenamientos. Y él me dijo, yo quiero estar con usted. Le vi tan pequeño, le vi delgado, pero una de las cosas que me impactó, que tenía personalidad. Entonces una de las cosas que debíamos averiguar sus capacidades, así que yo al siguiente día le comencé a evaluar y ve que era un talento realmente deportivo. Pensaba siempre en el triunfo. Cuando iba a correr decía, yo voy a ser primero. Era un triunfador 100%. Yo nací en Los Andes, a 2.500 metros en Cuenca, y esto realmente me dio una facultad de responder mejor físicamente en la mayor parte de carreras que se desarrollaban a nivel del mar. Y estaba consciente de que con esa ventaja yo podría conseguir mejores resultados. Por lo general todo deportista a veces quiere tener en su casa una pista. Yo quería tener un circuito. Toda la vuelta del cráter tiene aproximadamente unos 13, 14 kilómetros. Para un maratonista este es el lugar ideal. Cada vez que veo estas carreras realmente voy viendo más detalles y me vienen a la memoria muchas cosas por decir. Yo no me acuerdo con qué número corrí la primera vez. Lo único que yo me acuerdo es que gané, gané, gané y gané. Rolando Vera, otra vez un vencedor. Realmente estábamos posicionando al Ecuador como una potencia en este tipo de actividades. Vamos a conquistar cuatro victorias seguidas, de 86 a 89. Los mejores logros fueron su network de carreteras extraordinaria de carreteras. Fue la línea de la vida del reino, y corren durante el imperio, más de 14,000 kilómetros. La clave a esta network de arterias fueron los mensajes de los reyes. La Inca tenía un sistema increíble de runners. Estaban como la Pony Express. Y es decir, que podía carryar mensajes o incluso alimentos, como comida, hundreds de miles en un día. Creo que lo más asustante es que la Inca pudieron hacer esto en uno de los más rúgados terrains en el mundo. Estaban estos rúgados y los mensajes de los reyes que permitieron a los 100,000 Incas regalos sobre más de 10 millones de ciudadanos. En la ciencia de la Inca rule, el imperio extendió de lo que es ahora Ecuador hasta el sur de Chile, de la jungla de Amazon a la océan de la Pacífica. Dentro de estos bordes eran los cuatro cuartos de la tierra. Todos aquí era el reino de los Inca. En el lado de su reino, en lo que es hoy Perú, capital de la ciudad de Lima, se quedó la resta de una comunidad que era antes parte del imperio. El año fue 1530, y los mensajes de los mensajes llevaron news de la border. A misteriosa enfermedad había invadido los rúgados norteamericanos del imperio. Smallpox había tomado la vida de miles de miles de miles de miles, y el Inca ruler estaba muerto. La guerra de la guerra había eruptada entre los dos hermanos de la iglesia. Uno de ellos, Atahualpa, fue determinado a seize el throne. Pero no tenía ni idea de la legación que estaba luchando para adquirir. Ahora mi trabajo es justamente trabajar con niños, claro, esa es ahora mi obligación moral y yo quiero devolver ahora lo que algún rato la gente me dio, la gente me dio mucho afecto, cariño pero sobre todo confianza en que yo podía representar al país Mírenme, mírenme con estas facciones, yo soy un verdadero chaski, no tengo ningún complejo si yo lo hice ustedes pueden Mírenme, mírenme con estas facciones, yo soy un verdadero chaski, no tengo ningún problema Mírenme, mírenme con estas facciones, yo soy un verdadero chaski, no tengo ningún problema Mírenme, mírenme con estas facciones, yo soy un verdadero chaski, no tengo ningún problema